En el laboratorio clínico se manejan sustancias, cantidades de sustancias, que se miden en más. Muchas veces el problema es saber o conocer qué cantidad de uno de los reactivos es necesaria para que versione completamente con una determinada masa del otro reactivo. O, por ejemplo, es posible necesitar saber qué cantidad de producto se produce a partir de una determinada cantidad de sustancias. Estos cálculos se realizan en varios detalles. El primer paso es escribir la ecuación química balanceada, que representa a la razón química que vamos a usar. El segundo paso es conocer o determinar y buscar la masa molar de las sustancias involucradas. Luego, con esos valores de masa molar, lo que podemos hacer es calcular la cantidad de moles que tenemos de cada reactivo o de cada cosa. El cuarto paso es usar la ecuación balanceada para determinar la cantidad de la sustancia deseada a partir de la cantidad de las sustancias. Y por último, convertir esos moles en masa, utilizando nuevamente la masa molar, esta vez en la sustancia deseada. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular la cantidad de oxígeno necesaria para reaccionar con carbono y formar dióxido de carbono. En la primera lugar, planteamos la ecuación química. Q. En este caso, no es necesario balancear porque se está balanceada. Tenemos la misma cantidad de ácidos que los reactivos son los mismos. Lo siguiente es calcular la masa molar de las sustancias. En este caso, el dióxido seno tiene una masa molar de 12 gramos y el carbono tiene una masa molar de 12 gramos. En la ecuación, vamos a ver que un mol de carbono reacciona con un mol de dióxido. Por lo tanto, necesitamos saber cuántos mols de carbono tenemos que iniciar. Para eso, lo que hacemos es calcular la cantidad de moles dividiendo la masa de tres o más a dos. En este caso, el resultado nos da 0,833 mol de carbono. Es decir, que lo que necesitamos son 0,433 gramos de dióxido. Ahora, lo que tenemos que hacer es calcular a cuántos gramos corresponde esa cantidad de mol de dióxido. Para eso, lo que hacemos es calcular la masa molar de tres o menos, resultando 27,0 gramos de dióxido. Esta 27,0 gramos de dióxido es la cantidad necesaria para que reaccione completamente con 100 gramos de carbono.